Para ti, ¿qué es la Navidad? Bueno, pues la Navidad para mí es una época para estar todos juntos, pasarla bien, estar con los seres queridos, ya sean amigos, pareja, animales, estar unidos. Para mí, mi opinión personal es que la Navidad es para que todos podamos estar juntos, no importa si no somos familia o si estamos muy lejos. Es un día de alegría y felicidad, Navidad, Navidad. Eh, bueno, como soy lo mismo que Pratt, pero con pene. Ok, no, eso debe ser family for me. Eh, bueno, solo diré Feliz Navidad, ya que no tengo que decir nada más. ¿En serio? ¿Solo vas a decir eso? ¿Qué quieres que diga? ¡Iba a decir exactamente lo mismo! Bueno, en esa tienes razón. Sigamos. Para mí, la Navidad es una hermosa época de dar y compartir. Aunque si das más o eres más adorable, más recibes. Selena. ¿Qué? ¿Qué es la verdad? Hoy es Navidad. Los niños que aquí están no dejan de cantar. Este día de amor y buena voluntad. Navidad. O sea, digamos con estereotipo, me refiero a la Navidad. Es para estar todo con familia, para pasarla bien con nuestros seres queridos o cosas así, cursis. Y lo que realmente pienso de ella es las cosas que básicamente se hacen en la Navidad. Como, por ejemplo, que engordas 5 o 10 kilos de los que debías de emplacar. Que básicamente tú asistes por los regalos, como la mayoría de niños asisten por eso, que Santa no existe. O bueno, no sé. O cosas así. Con sus voces de cristal, al Señor la gloria dan. Toma, Kevin. Feliz Navidad. Para mí, la Navidad es la época más especial del año, en donde nos disponemos del permiso para expresar nuestros más nobles sentimientos por medida de detalles, caricias y palabras amables. Una época especial de acercamiento y confida con los amigos y la familia para forzar y alimentar el vínculo de amor y amistad. Y claro, morirse de frío. Ese le ayúdenme, tengo mucho frío. Estoy solo. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo también! Ha llegado Navidad Caballito a galopar